A los mexicanos nos interesa saber de nuestra historia, nos importan las historias que se crean, las telenovelas, las series, las películas acerca de donde venimos o simple y sencillamente volteamos la cara y decimos no me estás contando una mentira Durante el mes de septiembre acá en Sala de Cine hablaremos de un poco de todas estas historias que se han creado y comenzamos el día de hoy con una serie que recién ha terminado de transmitirse en el canal 22 Melchor Ocampo, una vida Hola como están amigos de Sala de Cine, un placer platicar con ustedes el día de hoy para hablar de temas un tanto cuanto serios como lo es la forma en la que los medios están contando la historia de nuestro país, las distintas visiones y comenzaremos con una serie muy particular ya que en 2014 la directora costarricense Guita Shifter presenta una película que se llama Huérfanos que llevan los papeles principales como Melchor Ocampo a Rafael Sánchez Navarro como su pareja en una historia muy particular a Dolores Heredia y por ahí otros actores de gran renombre como Emilio Chavarría que presenta a este personaje sanguinario este soldado, este general del lado conservador que era Márquez y por ahí también Alberto Estrella entre muchos otros en una película con un gran valor de producción que de pronto se sentía un tanto gris, un tanto pobre en cuanto a su estructura y lo que sucedió fue lo siguiente, que obviamente al momento de hacer la edición muchísimas escenas quedaron fuera de la película por la longitud que esta tenía así que bueno, este año retoman muchas de estas escenas que se habían cortado y se convierte en una serie de 50 minutos cada capítulo para hacer 4 capítulos una pequeña miniserie que presenta el Canal 22 acerca de uno de los personajes más importantes en la Guerra de Reforma esta guerra que hubo entre conservadores y liberales curiosamente una guerra que hoy en 2017 de alguna forma ideológicamente hablando sigue estando muy presente en nuestra vida diaria y bueno pues le platiquemos un poco de esta película la película se llamaba Huérfanos la referencia que hacía a la orfandad era un juego doble de palabras obviamente a la orfandad del propio Melchor Ocampo quien es acogido en una especie de orfanato, en una escuela en donde él es cuidado por el personaje de Dolores Heredia Ana María, quien se convierte en su gran amor, madre de sus hijas y bueno pues durante la película íbamos viendo un poco del desarrollo de este hombre que se convierte en un enemigo acérrimo de la iglesia que en ese entonces tenía un enorme poder sobre nuestro país que por ejemplo impedía que si tú no habías sido bautizado si tú no formabas parte de la fe católica no podías ser enterrado que el matrimonio solamente fuera controlado por ellos que fueran propietarios de una gran cantidad de bienes inmuebles y bueno vaya, este poder tenía que irse diluyendo para permitir que el país se desarrollara porque el país permanecía todavía en una orfandad estamos hablando de un periodo de la historia fundamental para nosotros hay que recordar que tras la independencia el país estaba sometido en pobreza absoluta sin un control y es solamente Santa Ana quien logra pues de alguna forma dar de cierta cohesión pero al mismo tiempo en ese periodo vamos descubriendo como pues fuerzas extranjeras siguen tratando de someter al país está la guerra con Estados Unidos, el robo de la mitad del territorio y por supuesto la inminencia de una invasión extranjera europea es en ese marco en el que se va desarrollando esta serie que tiene valores de producción extraordinarios la verdad es que le invirtieron mucho en hacer que se sintiera vivo, real todo este asunto que sintiéramos las paredes, los colores, las historias y que vayamos entendiendo cuáles eran los pensamientos que tenían por supuesto los liberales que buscaban derrocar y quitarle el poder a la iglesia y que bueno, les decía yo, Santa Ana termina siendo derrocado finalmente durante la revolución de Ayutla y viene entonces la guerra de reforma y es acá donde se centra mucho más la historia de este personaje Melchor Ocampo en estos cuatro capítulos el primer capítulo hablándonos de cuando era niño de cuando nace en 1814 de cómo se va desarrollando su vida primaria el segundo capítulo hablándonos de cómo pues va descubriendo en las leyes a pesar de haber estudiado en un seminario y que tiene ahí uno de sus buenos amigos a un enemigo acérrimo porque este cuate sí está totalmente comprometido con la iglesia y con esta visión de país que no terminábamos de cuajar es decir, hay que recordar que en ese entonces muchos decían la mejor manera de seguir gobernando este país recientemente liberado de la corona española pues es crear un propio imperio nosotros, la madre iglesia es la que nos ha mantenido unidos, cohesionados, sigamos con ella pero también comienza a surgir toda esta generación como Benito Juárez como el propio Melchor Ocampo que dicen, no, es un momento de que las leyes de que el derecho humano todavía obviamente influenciados por la ilustración sea quien tome el poder y bueno, en la serie la verdad es que es complicado en la película se sentía que faltaban cosas en la serie, dado que es una serie forzada de pronto es un tanto cuanto difícil de entender todo lo que está sucediendo porque el momento de la edición, de la reedición obviamente no estaba pensado tal cual como una miniserie sin embargo te permite observar mucho de la forma de pensar de los dos bandos y sobre todo de esta reflexión que tiene Melchor Ocampo ya que la serie comienza con él siendo capturado para ser entregado a Márquez y que va recordando un poco su vida y todas las cosas que sucedieron su exilio por supuesto junto con Benito Juárez esta lucha de reforma esta guerra sangrienta de reforma y que va a terminar en 1861 cuando es fusilado en Querétaro poco antes de que llegue la intervención francesa es bien interesante que de pronto nos asomemos a ver nuestra historia y que estas miniseries que estas incluso telenovelas que en algún momento hizo Televisa nos permitan ir reconociendo de donde venimos, quienes somos y sobre todo humanizar un poco más a los personajes quizá la serie falla en cuanto a que si se vuelve un poco acartonado el asunto por la forma en la que tienen que encontrar las cosas y de pronto los conservadores son todo malo y los liberales son todo bueno cuando en realidad está matizada por un montón de grises la historia es un montón de grises no un blanco y negro pero que vale la pena que de pronto nos asomemos a verlo es un gran esfuerzo el que hicieron estos cuatro capítulos huérfanos decíamos el primer capítulo el joven diputado este acercamiento hacia las leyes y a reconocer como las leyes son importantes para empezar a darle forma a este país que está viviendo como decíamos en la orfandad después la guerra de reforma tal cual y finalmente el camino hacia la muerte desafortunadamente creo que Canal 22 no le da el impulso suficiente que es necesario hay varias series por ahí que ha hecho la televisión pública que vale la pena asomarnos y que estaremos platicando por acá una de Leona Vicario muy interesante otros esfuerzos que ha hecho Televisa que también platicaremos en esta serie de videos dedicados a esta historia pero en particular con Melchor Ocampo una vida de verdad los invito a encontrarla espero que pronto la repitan me parece que siendo septiembre el mes patrio sería muy bueno que que nos llenamos de pronto de todas estas series y que nosotros mismos la buscáramos nos asomáramos por ahí está la película en varios lados la película huérfanos de donde parte la serie que también podría ser un buen acercamiento para conocer a este personaje de vital importancia y la historia dentro de la película y dentro de la serie también nos permite ver como tiene que de pronto cabildear con los Estados Unidos que lo ha convertido como en un personaje un tanto cuanto considerado por algunos como un traidor porque pues no hay lana nadie está apoyando a los liberales y de pronto se tienen que acercar con los gringos en estos tratados McLean Ocampo donde cede por ejemplo el control militar de la zona de Tehuantepec a los norteamericanos pueden pasar por ahí donde les cede un montón de cosas no les cede territorio pero en este cabildeo pues lo único que está tratando de conseguir los suficientes elementos para que sean los liberales quienes terminen ganando esta guerra para después tener que enfrentarse obviamente al ejército francés que se hará otra historia que también se ha contado por ahí en muchas otras ocasiones muy interesante la serie vale la pena que la busquen vale la pena que se asomen a nuestra historia está por ahí Paco Taibo II presentando una serie de libros que se llaman Patria que nos hablan precisamente de esta generación que se dedicó a tratar de darle forma a un país que imagínense si no ha vivido tiempos muy complicados cuando todo un siglo desde 1810 hasta 1910 fue una serie de sucesiones traiciones, guerras y dolores que no nos han permitido florecer como país un país tan rico que todo mundo quiere ser dueño de él gran esfuerzo por parte de Canal 22 quiero agradecer a quienes se interesan por contarnos otras series que bueno es muy divertido ver la parte de entretenimiento per se pero también es muy divertido asomarnos a conocer estos otros personajes ojalá se sigan haciendo estas series ojalá se asomen por ahí y descubran que hay mucho más allá de lo que nosotros a veces imaginamos mi nombre es Iván Montesino me gustaría que nos platicaran ahí en los comentarios acerca de alguna serie que ustedes hayan visto que les parezca importante acerca de la historia de nuestro país que nos la recomienden y que durante todo el mes de septiembre recordemos que pues bueno finalmente vivimos en esta etapa de los estados de los países que también es reciente dentro de la historia de la humanidad pero que vale la pena defender porque significa defender a quienes amamos a nuestros amigos a nuestros hermanos a nuestros padres y darle un mejor futuro a nuestros hijos y si olvidamos la historia definitivamente no sabemos de dónde venimos cómo vamos a saber hacia dónde vamos muchas gracias por vernos el día de hoy mi nombre es Iván Montesino espero que tengan una excelente día bye